el juego y cuando llegue a la sala de mezclas podrás descender a lo más profundo de la fábrica ¿Y matar a los sucubos? Es un guzana Sí, era tan grande Más bien, sí, ¿no? ¿Y ahora qué? Vuelve a la sala de nuestros Terey Obesidad Estupidez Bebe virility ¿Un perpú? Vale, no soy bueno, pero bueno ¿Qué es esto? ¿Por qué hay esos caminos, eh? La removió a otras Si te diste cuenta, era Es que hay unos que te lanzan Así el objeto y te puedes venir A saltar, pues Me confundo mucho ¿Por qué habéis cerrado tanto? Aguanta Allí arriba hay un alma No sé ni para dónde ir Dejó el alma, ¿no? Me va a costar tiempo ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Caballero del infierno Y el otro es el caballelado No entiendo Creo que es lo mismo Como si es esto, ¿no? ¿Es mi texto favorito? ¿Es mi texto favorito? ¿Qué pasa si te aguanta? ¿Qué pasa si te aguanta? Hay que darle con estas fuerzas Así me pongo casi toda la vida El de arriba da vida, pero ¿cómo llevan? Puedo darle a este que está aquí enfrente Creo que da vida Listo Me sentí que iba a brincar Yo a la persona le compraría objetos Faltan trescientas monedas o almas o lo que es eso Es de oro No encontré ninguna de oro No se puede Se me olvida Esto es para arriba No es cierto Aquí no No, aquí es para arriba Tengo que llegar hasta allá Pues se me caigo Listo A ver cómo llevo así allá Desconecte Te dije, ya te vi Yo iba a brincar Puedo ir por acá o por este lado Uy, acá se caigo Uy, acá se caigo No, aquí de ese lado No hay nada Nada ¿Por qué no, eh? Porque no sé No, yo avanzo ¿Qué es eso? Consejo avanzado No sé qué es eso El muro demoníaco El muro demoníaco Hace a Dante inmune Al suelo infernal De los caballeros del infierno Hace inmune Ok Gracias Hay que meter este primero Ahora va este Lista No es mi amigo Es per vos No es mi amigo 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 Consejo avanzado juego amigo Muchos amigos afectan a otros con sus ataques Tanto puede aprovechar este menú El hielo El hielo medio rápido Listo No lo puedo ver No lo está Y era esto lo que quería matar Listo Y ahora Estamos muy lejos Vamos a quedar enfrente Creo que es aquí ¿No? Eso es así Debo seguir Por aquí Ok Es que van a ser alejar ¿No? Ok Ok Para este lado Creo que es para acá Más rápido con la espada De plata No he encontrado una de oro No he encontrado Ninguna de oro Ojo que sí Para este lado Objetos cruz de salud Mejor Mejor Estoy malgastando esto Pero bueno No he encontrado una de oro como diría el pequeño Timmy el sucubus está al otro lado exacto, por ahí problemas, dame un minuto cuidado y bueno está llenando tipo de la espada listo no sigue vuelen, vuelen no 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 van a terminar matando no 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 Muy lindo, que valió ¿Estamos muertos? Ah, ok ¿Hay que ignorarlas? Uy, que sin huele No llego Esto va a ser difícil ¿Vale? ¿Vale? Yo no puedo perder el tiempo Ya he perdido como un minuto Acabó el tiempo ¿Qué pasa ahí? Fíjate ¿Cómo se sigue? Fíjate Uy, mira, tres segundos Entonces fueron dos ¿Está aprovechando? No puedes brincar No puedes nada 5 minutos para derrotar este batro No tengo miedo Es de bronce, ¿no? De cobre Huele a puta No puedes No aparentas más de lo que a mí No, no, no No, no No, no Voy a ponerla bien Voy a ponerla Voy a ponerla bien 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 Voy a ponerla bien